El monumento de Turtosa que se llevaron la gloria en la Batalla del Ebro. La propuesta se divide en tres o cuatro fases. Un equipo de trabajo del Observatorio Europeo de Memorias con la profesora Nuria Ricard, con Ricard Conesa también, y otros colaboradores y colaboradoras. Queremos enfocar las convergencias y divergencias de cómo reinterpretar estos monumentos, este espacio público. Obviamente el debate más público es el mantenimiento de estos monumentos. Muchas veces monumentos al terror y al horror, ya lo sabéis. Y, por otra parte, es la capacidad imaginativa con contenido histórico, con investigación también, conocer antes de actuar, saber todas las sinergias, no solo patrimoniales, arquitectónicas, sociales, que crearon y configuraron ese espacio público, ese monumento, sino también cómo hoy en día, y sobre todo hoy en día, se ha transmitido esa memoria y este debate se actualiza en nuestra sociedad contemporánea, en los debates sociales, ciudadanos, públicos, y sobre todo también políticos. Aquí en Tortosa, históricamente, históricamente, ha sigut un debate que está força politizado, pero que realmente este monument todavía tiene esta presencia vertical, esta commemoración efectiva, de la dictadura franquista del nuestro país, tot i que el monument és de més endavant per commemorar els 25 anys de pau. La interacció entre el govern franquista provincial, també de Tarragona, la ciutat de Tortosa, i el govern central, perquè va ser Franco qui va inaugurar aquest monument, doncs d'alguna manera aquesta convivència, aquestes continuïtats encara les podem trobar en alguns dels debats, i per això hem vingut aterrat aquí a Tortosa a investigar, a entrevistar els actors i actrius d'aquest debat present, i després també a plantejar com aquest monument imposat es pot desimposar sense fer el desaparèixer. No estem a favor de crear espais escèptics ni de fer desaparèixer les oportunitats que tindrem per a les futures generacions de poder explicar aquest patrimoni. Gràcies.